Es así, Arai, justamente te estaba mencionando, este hombre fue detenido en pleno centro de la ciudad de Asunción. Esto de acuerdo a los trabajos de la parte de investigación de delitos. Desde ese punto justamente se iría trasladado hasta aquí, hasta la comisaría séptima. Y eso es lo que estamos nosotros aguardando para recabar mayores datos. En principio lo que se tiene es que se trataría del señor Ramón Enrique Villamil Estigarribia, un hombre de 51 años de edad y quien también sería cambista. Esos son los datos que se manejan hasta el momento y esto dentro del marco de la investigación de personas indominadas sobre robo agravado. Que está a cargo de la fiscal Gladys González de la unidad penal número uno, aquí también de la ciudad de Niembú. Es en ese caso que estamos esperando nosotros que llegue este hombre que se ha trasladado hasta aquí y que justamente los intervinientes puedan darnos mayores detalles acerca de esta detención. Claro, como por ejemplo, dentro de ese grupo de asaltantes, ¿cuál era el papel de este detenido actualmente, Oliver? También, si es que brindará datos sobre sus secuaces. Vamos a estar esperando. Exactamente, y hay que señalar también si se da algún tipo de referencia con relación a eso que mencionaba la víctima, que él logró asestar un tiro a uno de ellos y que se encontraría herido. A ver si también eso se puede llegar a confirmar de acuerdo a lo que digan los investigadores, en este caso los intervinientes. Estamos atentos, Oliver. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias!